¡Va para pegarle Paolo, primer penal de la serie! Ejecuta la Liga Deportiva Universitaria de Quito, va Paolo. El peruano para entrarle. Toma carrera, Paolo en el arco, llevado Ricardo, la orden de Valenzuela, va Paolo. ¡Va Paolo, llevado Ricardo! ¡Yo, Ricardo, abajo! Tapó el primer penal de la serie. Arranca con el pie derecho, Fortaleza. Todo el movimiento previo que habitualmente hace Paolo Guerrero. Repiquetea, después decide, abajo, el arqueo casi se pasa. Entendía primero que iba para arriba el remate y de repente la ve que es de rastrón. Elige bien la punta y termina tapando con la mano y la rodilla. ¡Va Tiago Galeardo! Entró para el segundo tiempo, lo hizo de muy buena forma para ejecutar. El delantero de Fortaleza en el arco, Alexander Domínguez. ¡Va Galeardo! Toma carrera, repiqueteo. ¡Gol! Gol del Fortaleza, Tiago Galeardo. Toda la previa parecida al penal de Paolo Guerrero. Pero el remate es arriba. Lo engaña el arquero, que hasta último momento lo esperó, entendiendo que quizá ejecutaba al medio. Gana Fortaleza 1 a 0. ¡Va el Sugaray! Para ejecutar el segundo penal de Liga, arrancó con el pie derecho. ¡Va Ricardo! Convirtió a Tiago Galeardo. Por ahora gana 1 a 0. El equipo brasileño, segundo penal. Va el argentino, el autor del gol de los 90. Lissandro, al Sugaray. ¡Gol! ¡Gol de Liga! ¡Al Sugaray, que bien le pegó! ¡1 a 1! Y el arquero eligió bien. Además estiró el brazo, a ver si puede taparla. Porque la rosa un poco, a ver. De zurda, arriba. Sí, la rosa al arquero. La toca al arquero y eleva más el remate. Eligió bien las dos. El arquero de Fortaleza. ¡Va Iago, Picayú! Para pegarle al segundo penal. 1 a 1 la historia. Quiere volver a ponerse en ventaja el Fortaleza. Se mueve Alexander Domínguez. Se mueve el arquero ecuatoriano. ¡Va Iago! La carrera de Picayú. Y ahora sí va a ejecutar. ¡Va Iago, Picayú! ¡Gol! ¡Gol de Fortaleza! 2 por 1 la historia. Mirá cómo se grita, ¿no? Porque hay mucha tensión. Se juega la historia. Pica, pica, gritaba la gente. El arquero eligió la otra punta. Los dos remates fueron al mismo lugar. A Caramelo Martínez. Tercer penal para Liga. Para pegarle Mauricio Martínez. Yo, Ricardo, grita al público de Fortaleza. Va Caramelo Martínez. Veremos si la toca a un costado. O le pega decididamente fuerte. Las dos variantes para el mediocampista argentino. La orden de Valenzuela. Va Caramelo. Va Mauricio. Martínez. ¡Gol! ¡Gol de Liga! ¡Qué bien le pegó Mauricio Martínez! De lo mejor en cancha. Ejecutó bárbaro. 2 a 2. Yo, Ricardo, se tiró los tres penales al mismo lugar. Pero en este caso cambió Martínez. Abrió el pie. La puso en el ángulo. Golazo. A Silvio Romero. Al Chino Romero. Están 2 a 2. Pero... Este es el tercer penal para Fortaleza. Se ejecutó tres. Liga de Quito. Quiere Romero. Va el delantero. Va el argentino. En el arco Domínguez. Romero. ¡Tapó Alexander Domínguez! ¡Tapó Alexander Domínguez! Y la cosa está 2 a 2. Todo igual como al principio. Se viene el cuarto penal. Romero. Abre el pie. La quiere colocar. El arquero es gigante. Se tira para adelante. Por supuesto que el pie está en la línea. Cuando ejecuta Romero. No le pegó con fuerza. Tampoco fue esquinado. Y tapó Alexander Domínguez. Para que todos iguales. ¿No? Veremos. Cuarto penal para Liga. Va Johan Julio. Pero que siempre intentó en cancha. Para raro. ¿Seguirá tirándose al mismo palo? Joao Ricardo. ¿O cambiará esta vez? La sensación es que siempre va el mismo palo, ¿no? Acá va Johan Julio para pegarle. Johan tiró. ¡Gol! De Liga. 4 a 3. La historia ahora a favor del equipo ecuatoriano. Y es la primera vez que está al frente. Liga. En toda la tarde. Primera vez que pasa al frente. Con este remate de Julio. 3 a 2. Se abraza con Domínguez. Yo creo que el arquero se quedó hasta el último momento en el medio pensando que iba a patear ahí. 3 a 2. Y ahora sí. Después de los 4 penales de Liga va el cuarto penal para Fortaleza. Le va a pegar Tingá. Va el capitán. La orden del árbitro Valenzuela. Va Tingá. 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 ¡Gol! Desablazo sacó Tingá. Qué cerquita pasó Alexander Domínguez. Esto está 3 a 3 y va el quinto penal. Que cerca de Domínguez y que cerca del travesaño también Tingá, ¿no? Le pegó potente, fuerte, arriba. Y la que eligió bien. Ahí está. Pero... Entró justa. El capitán Tingá. Quinto penal. Alvarado, el 10. Si lo hace, obliga a Fortaleza a convertir. Va Alexander Alvarado. En el arco Joe Ricardo. Alvarado para pegarle. Corta carrera. Joe Ricardo en el arco. Alvarado. Alvarado. Tiró. ¡Joe Ricardo! ¡Joe Ricardo! ¡Joe Ricardo! Otra vez al mismo palo. Todos al mismo lugar. Y ahora sí. Tiene la chance de subir a Fortaleza. Sí, señor. El marquero elige esa zona. Ese costado. Ese lado. Se tiró toda la noche ahí. Salvo en el de julio que se quedó de pie ahí. Pensando en el lugar al medio. Y después se tiró tarde. Bueno, veremos. Si lo mete, Fortaleza por primera vez en la historia. Gritará campeón. Pedro Augusto. Con la chance de subida. Quinto penal. 3 a 3 hasta el momento. Es el último penal de la serie. Si Pedro Augusto convierte, Fortaleza será campeón. Si lo ataja, iremos a serie de uno. La orden de Valenzuela. Va Pedro Augusto. Tiró. Tapó Alexander Domínguez. Tapó Alexander Domínguez. Y acá. Esto no es apto para cardíacos. La historia en ese penal. Esa gente y la que está mirando por televisión nunca festejó un título. Nunca lo vio campeón. Y estaba en este penal. Pero tenía otros planes Domínguez. Eligió esa zona. Y la saca así. A seguir sufriendo. Va Piovi. Sexto penal. Sexto penal. Va Piovi. En el arco yo, Ricardo. Tensión absoluta. Siempre fue al mismo palo yo, Ricardo. Va Ezequiel. Piovi para dar la orden. Valenzuela. Que le da el ok. Al mediocapista argentino. Va Piovi. Va el capitán. Tiró. Gol. Gol. Gol de liga. Ezequiel Piovi. Y ahora sí. Si no lo hace Fortaleza. Liga Deportiva Universitaria de Quito. Es campeón. Y esta es la importancia de patear primero. Para esto. Para que el último penal tenga toda la presión. Todo el peso. Casi que lagrimeaba a Subeldía. Porque estamos hablando de que Fortaleza nunca fue campeón. Pero Subeldía tampoco. Fue un estudiante de campo, sí. De Cabrero. Pero bueno. Se viene. Brites. El argentino Brites. Va Emanuel. Va Brites. Se para recto a la pelota. Brites. En el arco Domínguez. Tiene que convertir para seguir Fortaleza. Domínguez y Atajes campeón. Va Brites. Tiró. Domínguez. Liga campeón. Liga campeón. De la Compebol Sudamericana. Domínguez. ¡Impresionante su arquero! Liga Deportiva Universitaria de Quito. Otra vez campeón. La Liga. Que cuando se hace grande. Cuando llegan estos momentos. Demuestra. De que está hecho. Con un arquero experimentado. Con un verdadero atajador de penales. Durante toda la Copa. Lo lleva nuevamente a la gloria. Liga. Obtiene. La Compebol Sudamericana. Y aquí en Valdonado. El festejo es para el equipo Albo. Liga de Quito. Campeón otra vez. Estuvo perdiendo casi siempre. En el partido. En la tanda de penales. Pero fue posible por Domínguez. Una gran figura. Ya con Nublense. Con San Pablo. Y repitió hoy. El que gana festeja. Yo siempre pienso en el que pierde. Porque no dejé de mirar a Pedro Augusto. Que tuvo la historia en sus pies en el penal. Si lo metía ganaba. Si lo metía era campeón. Fortaleza por primera vez. La gente llora. No lo puede creer. Se fue con la camiseta. Tapándose el rostro. Directamente al vestuario. Pedro Augusto. Festeja su bel día. Campeón como técnico. Por primera vez. Ya había sido como ayudante de Cabrera.